Hola amiguitas, les saludo desde la ciudad de las fresas, hoy voy a hacer unas troquitas de camarón, miren les presento los ingredientes, aquí tengo ya cociendo medio kilo de nopales, miren ya casi están, ya les he dicho que a mi no me gusta echarles agua, yo los cozo nada más así en su puro vapor, con cebolla y sal verdad y cilantro, y acá tengo ya los chiles cocidos, es un jitomate, es un chile ancho, son 5 chiles guajillos y son 4 chiles puya que le llaman y es un ajo, todo esto lo voy a, ya están hidratados para cocerlos, y acá, aquí tengo el camarón ya molido, son 100 gramos de camarón, yo lo compre entero, lo limpie y lo tosté, y ya está aquí molido en la licuadora, miren son 100 gramos, y aquí tengo media taza de pan molido, que le voy a revolver aquí al camarón, son 3 huevos y son unas ramitas de cilantro, y ya ahorita que ya tenga molido los chiles y que estén los nopales, ahorita regreso. Ahora amiguitos, ya voy a, ya tengo mi aceite aquí caliente, miren, para guisar los nopales y echarle el chile, aquí voy, aquí es media cebolla, media cebolla y un ajo picado, y lo voy a dejar ahí que se apruzó a citrona un poco, para agregarle los nopales, siempre la cebolla con el ajo, este que olor tan agradable, verdad, que estamos despiertos, el apetito, ya cuando ahí la dejamos que se nos vaya cociendo, verdad, poco a poco, para agregarle los nopales, para que se nos guisen los nopales ahí bien, miren amiguitos, son, son comidas muy ricas, ahora le voy a agregar los nopales, si se fijan, miren, los nopales no tienen baba, están muy, muy bonitos, los vamos a dejar ahí un rato, que se nos sequen bien, para agregarles el chile, ya tengo el chile aquí, miren, ya lo tengo, ya está molido y colado, ya para ahorita que los nopales estén bien guisaditos, agregárselos, ahorita, los veo, ahorita los veo, miren amiguitos, aquí ya están los nopales, miren, ya bien guisaditos, ahorita le voy a agregar ya este chile, miren, aquí está ya, agregamos un poquito de agua, aquí está, la sal ya saben, la sal pues le ponen a ustedes al gusto, verdad, y le voy a agregar con unas ramitas del cilantro, aquí están, miren, los pongo por ahí, y lo vamos a dejar aquí, a que hierva unos minutitos, para, mientras batimos el huevo, para comenzar a hacer nuestras tortitas, los veo en un momento, aquí ya estoy batiendo el huevo, miren, y ya que está todo batido bien, 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 le voy a agregar el, el camarón, verdad, y ya comenzamos a hacer nuestras tortitas, ahorita los veo, y también les voy a decir una cosa, a mí no me gusta echarle la yama aquí al huevo, yo lo hago con la pura, la pura clara, miren, ya gusta que esté bien batido, y ya comienzo a hacer las tortitas, ahorita los veo, amiguitos, aparte, aparte estas dos cucharadas de, de camarón molido, para echárselas aquí, ya cuando se están cociendo los nopales, miren, aquí en el chile ya, se le agrega ahí, para que se mezcle el sabor, y salgan bien ricos, verdad, nuestros nopalitos, para que se impregne todo, todo el sabor al camarón, miren, ahí está, se me había olvidado decirles, que ya había apartado, estas dos cucharadas de polvo de camarón, y ya lo dejamos ahí que hierva, ahora si nos, tenemos en el momento, miren amiguitos, aquí tenemos ya ahora si, los nopales con el chile, ya bien, en su punto, y acá ya hice las tortitas, y se las voy a agregar, yo para las tortitas, no uso la, la yema del huevo, yo nomás uso el pan molido, y este, y lo que es la clara del huevo, verdad, y si me queda así muy, como a mí también, tengo el problema, de que a mí no se me sube, el huevo, entonces yo le agrego, un poquito de leche, y miren salen así, las tortitas, y de 100 gramos de camarón, me salieron 15 tortitas, así de este tamaño, miren, huele delicioso, esto, huele riquísimo, ahorita les voy a dejar, que hiervan ahí, nada más un minuto, porque como ya todo está, cocido para que no se nos vayan, a desbaratar, ahorita los veo, miren amiguitos, ya voy a servir el plato, amiguitas, miren, huele rico, vamos a probarlo, a ver si es cierto, a ver, que está tan rico, como se ve, está bien caliente, está bien caliente, suscríbanse a mi canal, y nos vemos, desde la ciudad de las fresas, y que el señor los bendiga, nada más o Trade, 23 entre, o 12, pute, vamos a no preguntar,